Hasta hace poco las feministas decían que Trump era lo peor del mundo. Qué raro, ahora resulta que las feministas parece que empiezan a mirar a Maduro como lo peor del mundo. Después vuelven a mirar a Trump como lo peor del mundo. En el medio hay gente asesinada. Yo no sé si esos asesinatos que...